Música Bañarse Puede ser una de las cosas más relajantes después de un largo día Pero una acción tan simple como ducharte Puede llegar a tener implicaciones negativas Si se hace de la forma incorrecta Por lo que hoy te presentamos 10 cosas que estás haciendo mal en la ducha Número 10 Exfoliación La mayoría de personas piensan que necesitan exfoliar su piel Todos los días para tenerla limpia y sedosa Pero solo deberían hacerlo una vez a la semana Si haces esto más de una vez a la semana Definitivamente estás excediéndote Exfoliar demasiado tu piel Resulta en retirar el sistema inmune de tu piel Haciéndola más vulnerable a infecciones Así que solo exfolia tu piel una vez a la semana Para mantenerla sana Número 9 Agua en tus pies La mayoría de nosotros ponemos empeño en lavar nuestro cuerpo Pero a menudo nos olvidamos por completo de nuestros pies Ya que el agua y jabón que caen de nuestro cuerpo van directo a ellos Pero esto es un gran error Lo que deberías hacer es darles un buen lavado con una esponja o toalla Ya que entre nuestros dedos se pueden alojar gran cantidad de bacterias Número 8 Lavarse diariamente el cabello La gran mayoría de personas solemos lavar nuestro cabello todos los días Pero esto es más perjudicial que benéfico para tu cabello Si lavas tu cabello todos los días Estás estropeando tu cabello Y retirando los aceites naturales y proteínas que este produce Provocando que a futuro tu cabello se seque más rápido Entonces, ¿Qué tan a menudo deberíamos lavar nuestro cabello? Los expertos recomiendan que cada dos días O uno en caso de que tengas un cabello muy grasoso Número 7 Agua caliente Bañarte con agua caliente durante toda la ducha Es contraproducente para mantener tu piel hidratada La larga exposición a agua caliente y su uso excesivo Puede llegar a secar tu piel Los expertos recomiendan que te bañes con agua tibia Y ya en los últimos 5 minutos Dale a tu cuerpo una sesión de agua fría Esto hará despertar a tu cuerpo Lo pondrá en alerta Y mejorará tu conciencia mental Número 6 Rasuradoras y esponjas Aunque las esponjas y rasuradoras Vienen en divertidos colores También pueden traer consigo diferentes tipos de bacterias Y estas son Todos los gérmenes y bacterias Que alguna vez tuviste en la piel Y que por tanto cualquier producto que usaste en tu piel Las tiene Como las esponjas o rasuradoras Para prevenir el crecimiento de las bacterias Tienes que dejar afuera de la ducha En un lugar donde se pueda secar Tu esponja, rasuradora, piedra pomes, etc Cualquier cosa que hayas usado en tu piel Debe secarse antes de utilizarla la próxima vez que te bañes Número 5 Hacer ejercicio En un esfuerzo por ahorrar agua Algunas personas se están todo el día sin tomar una ducha Inclusive después de haber hecho ejercicio Esto resulta ser perjudicial para el cuerpo Pues se está dejando bacterias del sudor en la piel Y es una de las principales causas del mal olor O infecciones en la piel Así que después de darlo todo en tu sesión de entrenamiento Deberías de tomar una ducha Y por unos minutos Darle a tu piel una buena lavada de esos gérmenes Que se encontraron en tus poros Y el ambiente en el que vives Número 4 Lavar tu cara Seguramente pensarás que lavar tu rostro mientras te bañas Es algo conveniente ya de paso Pero si haces esto regularmente No es lo mejor para tu cara Primero Si te gusta lavarte la cara con agua caliente en la ducha Los expertos recomiendan que lo hagas con agua tibia Más aún si eres propenso a enrojecimiento Pues el agua caliente solo lo empeorará Segundo Probablemente mezcles productos como champú Acondicionador o jabón al lavar tu rostro sin darte cuenta Esto confunde a tu piel Y afecta la calidad de los productos Finalmente Lavar tu rostro con mucha agua Puede conducir a la deshidratación de este Al ir quitando proteínas esenciales para la piel de tu rostro Número 3 Acondicionador Después de lavar tu cabello Probablemente aplicas acondicionador Y lo enjuagas También puede que incluso lo apliques a tu cuero cabelludo Primero Esto es un gran error Expertos recomiendan dejar el acondicionador Unos minutos en tu cabello Ya que es un hidratante Y necesita tiempo para funcionar También aplicarlo solamente en los extremos del cabello Ya que esas son las partes más secas de tu cabello Aplicar acondicionador a tu cuero cabelludo Es muy malo para tu cabello Ya que afecta a los aceites naturales Que vienen de las raíces Número 2 Frotar con la toalla Cuando sales de la ducha Seguramente frotas la toalla contra tu piel Para secarla más rápidamente Esto podría estar irritando tu piel Si la frotas demasiado fuerte Especialmente porque la exposición de las células de tu piel Al agua Las hace más vulnerables Así que en lugar de frotarte Deberías dar palmaditas prolongadas Con la toalla de forma que absorba el agua Nada más Número 1 Toalla en la cabeza Ok Tal vez envolver tu cabello con una toalla Quizás no te va a dejar calvo Pero puede causar un daño severo a tu cabello De acuerdo con Sheetscrite.com Simplemente no lo hagas Envolver el cabello con una toalla apretada Causa mayor estrés Y daño a tu cabello En su lugar Escurre suavemente el exceso de humedad Con una toalla seca Y hazlo con palmaditas No lo frotes Pues esto puede crear nudos En tu cabello Muchas gracias por ver este video Si te ha gustado el video Déjanos un pulgar arriba Suscríbete a nuestro canal Si no lo has hecho ya Y comparte este video En tus redes sociales Nos vemos la semana que viene